Venga, me voy al cumpleaños de nacido A ver, que me ha crasheado la mente Hola a todos, soy SalvaGamer Y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Y bueno chicos, estamos aquí un día más en aguacate Pero es un día muy especial porque Alder ya me avisó ayer De que bueno, que cuando quisiera que me pasara por su casa Porque el bebé había crecido Ahora podemos verlo desde la cuna Vamos a ver cómo es, vamos a ver qué tal Vamos a ver si nos quiere, si le caemos mal Pero también tenemos un cumpleaños Porque bueno, he adelantado un día, la verdad He adelantado un día para que sea 1 de octubre Y así poder celebrar el cumpleaños de uno de nuestros vecinos Veo que además está lloviendo Y yo voy con ropa... Uy, pero bueno Nenufar y Paquito Iba a darle a la A, pero voy a esperar a ver qué pasa Uy Uy, qué pasa aquí Bueno, bueno Paquifar, ¿qué ocurre aquí? Vale, acabo de caer en que he cometido un error No he ido al 1 de octubre, he ido al 1 de septiembre He vuelto atrás en el tiempo Así que... Pues nada, me voy a dormir un mes Y ahora vuelvo Supongo que ya no estará lloviendo, entonces Bueno, ya he dormido un mes A ver, Canela ¿Qué hay novedades? ¿Qué novedades hay? Que ya no sé ni hablar Es que he dormido tanto A ver, bueno Al menos sé que estoy en octubre Y bueno, estamos en 2022 Digo, a ver si ahora me he ido a 2021 Hoy es el cumpleaños de Narciso Toma, estamos en la fecha correcta Eso es todo, residentes Oye, ¿no te has enterado lo del bebé de Alderia? ¿Qué se va a enterar? ¡No, mi pelo! ¡No, mi pelo! Claro que he dormido un mes Nada, nada, nada Ya está Solucionado De hecho, creo que eso a mí no me había pasado aún Y gracias a eso creo que ahora puedo ponerme ese peinado gratis, ¿no? Pues mira Ni tan mal Vale, pues es su cumpleaños de Narciso Así que me gustaría, pues, comprarle algo por su cumpleaños, la verdad Pero bueno, nuestra apuesta Claro, es sábado Nuestra apuesta principal de hoy es Ver al bebé de Alderia A ver si ha crecido o no Espero que esté en casa Alderia Porque si no, no vamos a poder verlo A ver Pues no ¡Ah, sí, sí! No No, no está en casa Pero bueno, Alderia Bueno, luego veremos a ver si está en alguna tienda Y luego se mete O si no, pues nada Me iré a dormir y dormiré unas cuantas horas más A Pris se mete en casa Nenufar Te habrás olvidado de mí, ¿no? Ah, pues no Ha pasado un mes Y qué maja es, Nenufar La verdad Tres cosas tengo que decirte, ¿vale? Una, que eres súper guay Dos, que lo digo en serio Y no hay tercera Vale, no se acuerda de mí Voy a ver Jereza Que estaba aquí Jereza ¿Tú me echas en cara que haya dormido un mes? Comecito Qué cara estoy de verte Pues no Me tratan mejor Que como si hubiese pasado una semana ¿No? Por mí perfecto, ¿eh? Por mí perfecto La verdad Yo no les voy a echar en cara nada Pues eso Veremos a ver El bebé de Alderia Que también quiero yo Regalarle alguna cosita Vamos a Es un poco hoy El día De los regalos Pero vamos a ver Cosas por partes Del capítulo anterior Tenemos aquí El árbol del dinero Que plantamos ¿Cuánto planté? No me acuerdo si planté 10.000 o 20.000 La verdad Vamos a comprobar 10.000 No sé lo que planté Pero me ha salido de 10.000 Y este árbol Hay que quitarlo de alguna manera Y la rama esa Bueno, pues tenía que caer ahí Para que me manchase Los bolsillos También tenemos Por ahí un giroide Que bueno Eso ya lo desenterraremos después Y también el otro día Como hice directo Desplatun 3 Pues jugando con vosotros Os tuve que agregar Para poder jugar con vosotros Y pues agregué a gente Y ahora me podía mandar cartas Y alguno me dijisteis Que mirase las cartas Porque me habéis mandado cosas No sé cuántos Me habréis mandado cosas Igual solo ha sido esa persona Pero bueno Vamos a ver las cartas Soponcio Claro, es octubre Soponcio ya Se acerca a Halloween A ver que queda un mes Quedan 31 días O 30 aquí al menos En la isla Tranquilidad Soponcio Tranquilidad Tenemos cositas De Elis Daniel Javier Ana Vale Y hasta aquí El resto ya eran anteriores Pero bueno Tenemos aquí algo de CJ Oh El pez luna que pedimos Tenemos aquí cosas De otros vecinos Y demás Pero vuestras Creo que no me he dejado Por ahora ninguna Tenemos por aquí De Ana Ocho Otro coche De Javi Para el setup de tu casa Por cierto Soy Pep Sin esto Suscríbete a Salva Pues chicos Si no estáis suscritos Suscribíos Y si no habéis dejado Un buen like Y si os está gustando El vídeo Pues podéis dejar Un buen like Hola Sapa Toma esta sorpresa Y otra cosa ¿Me acertas a Soli De mejores amigos? Pues la verdad Es que mejores amigos No tengo creo que a nadie A Sammy Y ya está Marina por aquí Es la primera vez Que te mando algo Un saludito Hola Marina Anónimo pone Bueno a ver Me has dicho Soy Marina Y abajo pone Anónimo Liz por aquí Nos manda algo Lo permitido es Deuda Te envío unos ricos Pasteritos De mi cumple Pero bueno Liz No hacía falta De verdad Pero te informamos En más Cuando digo diciembre Es verdad Que en diciembre Es el cumpleaños De un servidor Esto es otro Para aceptar La solicitud de amistad Muchas gracias Liz Vale Tenemos el banco ¿Cuánto me habéis dado banco? 2000 Vaya Wow Muchas gracias Bueno pues vamos a ver Aquí tenemos un montón De cosas Regalos Lo único que ahora He perdido el orden Este era de Ana ¿No? Bueno si es un coche Este es de Ana No este es de Seponcio Este es de Ana No este es de CJ Bueno aquí estamos Os voy a enseñar La figura de pez luna Mira 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 como es Mira como es Parece gigante Pero luego Es bastante plana Mira la cara Mira la cara del pez A ver si me puedo mover De aquí Mira la cara del pez Es un poco que de ¿Qué miras chaval? ¿Qué miras? ¿Me puedo poner aquí En primer plano? ¿Qué miras chaval? Se te ven un poco Los píxeles ¿Eh? Figura Bueno está muy chula La verdad Si no nos mira así 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 Un poquito mejor Vamos a ver el regalito este Este si que es de Ana ¿No? Coche utilitario ¿Esto qué es? Ah vale Un coche normal y corriente Jolín es que estoy poniéndolo justo ahí Pero bueno es de color blanco esta vez Me encanta el pito Vamos a ver el resto de regalos Foco profesional de pie Este la de Javi O bueno de Pep Para el setup A ver de qué color es Blanco Bueno Mejor para iluminar De un color neutral La verdad Yo los focos que me pongo Son blancos Mesa de te de ratán Perfecto Uy el color este me encanta Y tenemos por aquí también A ver a ver Total marcha Yo quiero marcha en marcha Vale estos son de Liz Los pastelitos Y por aquí también tenemos Camiseta de robot gigante Uy color morado Este creo que no lo tengo aún Muchas gracias Vale pues ya he abierto vuestros regalos Yo quiero hacer regalos también A mis vecinos Pero primero voy a Voy a ver Pues el bebé de Alderia Que es lo que más me apetece hoy La verdad Así que Alderia Espero que esté en alguna tienda Porque así después se sale Y se mete en su casa Creo Patri ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo estás? Es increíble O sea Está durmiendo un mes Y me tratan mejor que cuando Llevo igual 5 días Sin entrar en la isla O bueno Se olvidan menos de mí No sé La verdad Pues eso Voy a entrar en las tiendas A ver si Bueno ya está de Halloween Total esto A ver si está Alderia Oh bueno De hecho tenemos Objetos de Halloween Ya ¿Cuánto valía esto? 5.000 ¿No? O 3.000 21.000 Joder En otros juegos valía 3.010 Vallas O 1.031 1.031 De hecho Qué mal me parece Tenemos un foco Mira este foco Me vendría bien Ahora ya no Porque ya tengo dos Pero antes me vendría bien ¿Esto qué es? ¿Es un papel de baño De estos? Ah no Es un reloj ¿Qué gran De estos de rollos Este papel? A ver No le voy a regalar Nada de esto Al pobre niño ¿Vale? Un reloj Un foco Aún no queremos Que sea Tik Toker Así que El foco ya Cuando sea más mayor Si eso Pues nada Si no está En las semanas manitas Me echaré una siestecita Igual hasta la una O algo así O igual vuelvo atrás En el tiempo Quién sabe Para ver si Alderia se mete en casa Que yo también Le quiero hacer un regalito Vale No está Alderia Pero está Olivia Tenemos aquí La máscara esta de gato No sé cómo llamarlo Los bigotes Voy a entrar a ver si hay algo así rápidamente Pero últimamente No suele haber nada que me interese La verdad Así que Uh casco de obra De otro color Verde Me interesa No creo que lo use nunca Pero me interesa Y de aquí Yo diría que nada más Así que lo compro Pero no me lo pongas Guárdamelo ahí En el traster Pues muy bien No está Alderia Me voy de aquí No quiero quedarme De todos modos Voy a buscarla un poco Por la isla Porque igual Ella está pasando por la isla Pero nos ve y dice Oye ¿Quieres que te enseñe mi casa? Está por aquí Tere Regando las flores Estas no crecen Tere No te molestes Creo que estas Creo que no crecen ahí Al estar en la playa No crecen nunca Pero bueno Si ella es feliz Regando las flores ¿Quién soy yo Para quitar la felicidad? Tenemos a Furio por aquí Disfrutando Un poco de la agüita Pues es mi ex amigo Pequeñez Me la conoce Perte Venía a vivir Al cuacate Fue un acierto Y una suerte Hacerme colega De alguien como tú Bueno también Es verdad que No me odian Pero me hablan un poco Como si nos acabamos De conocer ¿No? Así que no sé Que es peor A ver si está Alderia En el parque Con el niño No Uy una manzana Le regalaron una manzana Al niño Bueno niño o niña La verdad es que No sé lo que es La verdad Pero bueno En fin A ver si nos lo cuenta Alderia Se me ha llenado de hierbajos Por adelantar supongo No me extraña Ha sido un error He dormido más de la cuenta No es que Alderia No está ni por la isla Esta tía Igual se está tomando un café Porque no duerme por las noches Está ahí el bebé Y no le deja dormir Así que Ah no Está aquí cantando ¿Qué haces ahí Alderia? Pero bueno Menos mal que se ha puesto a cantar Si no No se le ve Se acaba de recoger De aquí una manzana ¿Qué pasa Alderia? Oh ¿Necesas algo Pepe? Dime cosas ¿Te has fijado en las decoraciones Voy a forzar un poco? Que se meta en casa Entrando y volviendo a salir yo De la isla Así que nada Nos vemos En un abrir y cerrar de ojos Ella se pone a cantar Vale En este momento En el que yo Guiñaba O sea cerraba Y abría los ojos He pensado Que el aro de luz Podría ser un buen regalo Para Narciso Así que bueno Luego cuando vaya a comprarle El regalo a Narciso Pues iré a comprarlo ¿Vale? Pero bueno A mí me interesa Ahora más que nada Ver al bebé De Vale Claro Me están repitiendo Las cosas de De septiembre Son las mismas cartas Por haber Es que he tenido Una siesta un poco rara He tenido una siesta Un poco rara Nada Alderia sigue ahí Y se va a poner a pescar Pero esta tía Esta tía no quiere No quiere hacerse cargo De su hijo ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mete en casa? Bueno pues Voy a comprar el aro de luz Y así ya lo tengo Para el cumpleaños De Narciso De después Pero vamos Que yo Voy a entrar En la casa de Alderia Hoy Pero vamos Es que Es que ya de hecho Es que compro esto Y Me ha pegado una siestecita Hasta la una o así Y entro en su casa Vale Si abrir y cerrar los ojos No ha servido de mucho Vamos a ver si una pequeña siestecita Hace que Alderia Se meta en su casa Vale A ver He dormido Una hora y media 90 minutos Que eso es Pues lo que hay que dormir En una siesta El tío Paquito Sigue por ahí Qué bonito es Sigue fuera Espero que Alderia Se haya metido en casa La verdad Haz de la comida A tu hijo No se mete en casa Pero por qué Alderia Me haces esto No le quieres hacer La comida a tu hijo Está aquí sin comer Se ha quedado un paseíto Vete a darle de comer A tu hijo Te veo denunciar A asuntos sociales Te van a quedar al hijo Lo voy a tener que cuidar yo No se puede ser esto Pues nada Voy a hablar con Paquito Es que no Es que quiero entrar en la casa De Alderia Pero es que me apetece Hablar con Paquito La verdad Es que es muy bonito Ahí con las ramas Uy que te veo Espero que este Está bajando los muslos Oye Paquito Primero hemos visto Algo ahí Con Nenufar Al principio Pero bueno No me interesa eso Me interesa saber Qué pasa con el bebé De Alderia ¿Por qué no quiere entrar en casa? ¿No quiere que lo vea o algo? Me estoy probando esa copa De la maratón de aguacate Lo que tú digas Es que yo ya no sé qué hacer La verdad Yo no sé cómo hacer Que se meta en casa Me duermo hasta las 7 de la tarde Me duermo hasta la 1 de la noche Y entro por la ventana Es que no sé lo que hacer Cállate Tota Que estoy nervioso Nada Voy a volver a pestañear los ojos Bueno Ya no sé cuántas veces He abierto y cerrado A los ojos La verdad No sé si me he teletransportado A otro año Otra vez Paquito aquí Paquito ¿Por qué sales siempre de casa Cuando salgo yo? ¿Me tienes vigilado o algo? Me das miedo Y ahora Alderia bailando aquí Y cantando Aquí En un cruce Yo de verdad Estoy Flipando Vale a ver Me pega una 6 Está un poco más considerable Esta vez Paquito no sale de su casa Al menos algo ha cambiado Alderia Yo es que Ya estoy cansado de dormir Por favor Dime que estás en casa No está en casa Quiero ver a tu bebé A ver Voy a comprar el papel de regalo Para Narciso Ya que he entrado aquí Y es que de hecho Creo que voy a ir a la Fiesta de Narciso Y me voy a comprar Un regalo violeta Espero que le guste el color Es muy llamativo Como lo es Y luego adelantaré Y veré el bebé Pues en otro día Porque se ve que Hoy Alderia No quiere entrar en casa La verdad Igual Sabe que si entra en casa Van a No sé La verdad A ver Voy a envolverle el regalo Envolvemos A Anillo de Luz Venga Me voy al cumpleaños De Narciso Igual A ver Que me ha craseado la mente Igual Alderia Está en el cumpleaños De Narciso Pero no tiene sentido Porque si no No la habíamos visto Antes fuera Vamos a ver Vamos a ver si está Vamos a ver quién está En el cumpleaños de Narciso Hemos visto que Jereza no estaba Ni Olivia Ni Nenúfar Ni Paquito Ni Tere Ni Furio Ni Patri ¿Por qué ha salido la música? Creo que es porque me acercaba Tota Queque Entonces ¿Quién queda? ¿No queda nadie por estar en su fiesta? Ahí está Alderia Jereza No le entretengas Que iba camino a su casa ¿Quién está en la fiesta de Narciso? No queda nadie Herminia Está Herminia Anda que no La más fiestera Pues nada Cumpleaños de Narciso Con Herminia Ahí está ¿Cómo? Está Patri ¿Fuera antes? No entiendo nada Bueno pues nada Dos gatitos aquí juntos Patri Que Ah igual cambian Según avanza el día o algo Las visitas Puede ser Oye Oye Si No se compensa a Narciso Como ahora has observado ¿Lo has felicitado ya? Pues no La verdad que no Es que iba a ver el bebé de Alderia Pero se ve que no No puedo verlo Otro año Y la nueva temporada de la serie De más éxito Viva los logros de Narciso Entre lo más destacado del día Está el instante en el que Patri Ha decidido la entrega de su regalo Pues vamos ahora con El momento clave El final de temporada El momento más importante Mi regalo Yo creo que te puede gustar No puedo contener la curiosidad Pero es lo que me has traído Tengo que abrirlo ya mismo Un niño de luz Es justo el regalo que quería Como lo has sabido Me lo imaginaba No sabes lo mucho Que Patri Ha aceptado el regalo Se preocupará Un lugar destacado En mi colección Bueno colección Ponlo en tu casa Ya que te lo he regalado Que tenías por ahí Mesas y demás Así si haces conferencias O algún vídeo Pues Puedes utilizarle el aro Para Iluminarte Vamos a hacernos una fotito Tres gatitos Juntos Mira la cámara Por favor La planta esa Que está Para no poder hacer la foto A ver Que no sale bien El cumpleañero Por favor Una foto Nada me sale bien hoy Patri Tapas Es que tapas Perfecta Patri parece que está Un poco enfadada Con esa boca ¿Qué pasa Patri? ¿No te gusta La fiesta de Narciso? Es porque le gusta Cómo ha quedado Una vez que empiezas Es fácil Que se te vaya la mano Así que la tuve La verdad es que De la casa de Narciso Solo quedan Las paredes y el suelo Y alguna planta Igual también Sí Me encantan los cumpleaños En todas cosas Me generan un montón De visitas Y no solo en mis vídeos Jeje Que ya has subido El vídeo de Mi cumpleaños En Animal Crossing ¿Verdad? Mi cumpleaños 2022 Animal Crossing New Horizons Sí Bueno Está chulo el vídeo La verdad Aún no lo he visto Luego lo veré Luego lo veré Cuando vea al bebé de Alderia Lo veré De hecho es que Quiero irme ya Para ver si Alderia Se ha metido en casa Un Narciso De un pasaje de madurez Más de uno aquí Podría aplicarse el cuento He captado la indirecta ¿Eh, Patrick? He captado la indirecta ¿Y tú, Narciso? ¿Qué tal? ¿Qué haces para mí? ¿Qué haces para mi cumpleaños? Significa mucho para mí Lo sabes, ¿no? Claro que lo digo en serio No hablo más con esto Y menos contigo Que eres pura autenticidad ¿Por qué me da a mí Que estos dos gatos Están hablando un poco En tono sarcástico E irónico? Noto por aquí Un ambiente un poco tenso ¿Eh? Hala, pues te apago las velas Guardando un trozo de tarta ¿Eh? Que luego volveré Luego volveré Chate chutar, ¿de verdad? Claro, el tiempo pasa hablando Mientras te estás divirtiendo El regalo que me has traído Se une a mi club de memes favoritos Gracias y hasta pronto Manchitas Hasta luego, Narciso Pues nada, me salgo de aquí Porque quiero ver al bebé de Alderia De verdad Yo soy el que más ganas Tiene de verlo Pero es que no se mete en casa Esta mujer no quiere vivir en su casa ¿Por qué? No No entiendo Qué bonito es el ambiente Es que mira Esta hora Es perfecta para esta zona Es que está pensada para esta hora Hala, una foto Así Un poco de gratis La foto esta Pero es que queda muy bien Esta luz Me encanta Pues nada Creo que voy a volver a dormir Hasta las 9 Hoy ha sido un día muy productivo Solo he dormido Pero mira A ver si a las 9 Pues Alderia quiere enseñarme a su bebé Las 9 de la noche Nada Hoy toca noche de Splatoon 3 Porque es que no tengo sueño ya Es que no quiero dormir No quiero dormir Voy a poder hasta Hasta escuchar a Totaqueque Que hace un montón Que no lo escucho No quiero dormir Y sigue sin entrar en casa Uy, me va a entrar en casa Y creo que me ha visto Y dice No, no, no Que si entró en casa Vea al bebé No quiere que vea al bebé Te voy a pillar a Alderia Te voy a pillar Sé que te voy a pillar No sé Que hora pongo La verdad Ahora por ahí Oye, Nenufar Que puedo hacer Para entrar en casa A Alderia Y ver su bebé Que hace Se le habrá caído Y tendrá un chichón No sé Tiene miedo De que lo vea ¿Sigue disfrutando De este gran día Saltitos? Pues es que No he disfrutado nada Porque es que He dormido todo el rato Para poder ver al bebé Qué bonita es la luz De la luna Saltitos Y por supuesto Me ilumina en mí Y soy la estrella favorita Pero eso es algo A menudo pasar por la noche Para no hacerle un feo Para que te pueda ver ¿No? Está bien Alderia ¿Me dejas entrar en tu casa? Qué alegría Me va a encontrarse Con un amigo ¿Verdad? No sé Soy tu amigo Porque no me dejas Entrar en tu casa Hablemos Oye, Bichín ¿Quieres jugar conmigo A las adinanzas? A ver si sabes En qué estoy pensando Ahora mismo En novelas En libros infantiles O en poesía Hombre La verdad es que Este puente Es bastante poético Muy bien Algún día me gustaría Publicar mi propio libro De poesía Pepe Aunque llevo años Escribiendo poemas Aún no son lo bastante Buenos como para compartirlos Vamos a entrar en tu casa Y te ayudo Venga, va Yo te los publico Por favor Pero déjame entrar en tu casa Madre mía No sé quién ha estado Bueno, no sé No sé ni lo que iba a decir Mi ajedrez así que ha entrado en casa Pero por qué Aldiria no entra De acuerdo Cáptula indirecta Nadie quiere que vea su casa Cáptula indirecta Tere tú también Vas a salir Va, te estoy esperando Va, sal Sal Venga Va Venga No sale Pues bueno Yo tenía pensado Regalarle algo al bebé Así que Voy a crafteárselo ya Y así después Cuando entre en casa De Aldiria Pues nada Ya se lo puedo dar directamente Era un caballo balancín Que debería de estar por aquí Ahora es cuando No lo tengo No tengo su receta Ah, sí Aquí está Tengo alguno en el traster No Vale Cinco tablas flexibles Bueno Eso es calderilla Mira, para mí Eso es calderilla Tengo aquí el trastero Así que puedo coger de aquí La madera flexible Pero vamos a cambiarle un poco el color Porque ese color es un poco Color Feo ¿Vale? Así que Vamos a ver Flexible 6 Me sobra una En verdad Me sobran No sé cuántas hay Hay 100 120 o así habrá Así que Mesas de crafteo Voy a entrar en casa De Tere Porque seguro que Está crafteando Le quito la mesa A ver No, está cocinando Ay, no pudo craftearme Yo un caballo Bueno, ya que estoy aquí ¿Qué estás cocinando? Oye, qué chula La sudadera que llevas, eh Disculpa, Flor Estaba muy concentrada ¿Qué haces? Crepe azucarada Anda, pues esa Creo que no me la sé, eh Esa no me la sé Esa sí que no me la sabía Puedes hacer otra persona Si quieres No, no Me la aprendo Me la aprendo Ah, pues sí que me la sé La de la crepe azucarada Sí que me la sé Adiós, Alderia Quiero decir Tere Jolina, es que Alderia me tiene mareado hoy, eh Me tiene mareado ¿Habrá entrado en casa? ¿Qué va? ¿Qué va a entrar en casa? Esta señora No va a entrar en casa Va a entrar para dormir Y ya está Bueno, pues vamos a fabricar El caballito Por aquí Adelante Aunque Estoy pensando en que Si no quiere que vea al bebé ¿Por qué le tengo que regalar algo? Bueno, yo realmente se lo regalo al bebé No a Alderia, eh Se lo tengo que dar a Alderia Porque el bebé No creo que tenga fuerza Para Coger el regalo Con lo que pesa el caballo Balancín Vale Faltan materiales No tengo ni un Mísero Ticket A ver Pop La verdad es que no tengo ningún color Tonos pastel Blanco Pues no sé ¿Cuál le podría gustar más? El Pop Creo yo, ¿no? Pero no queda muy bien en su casa Igualmente no tengo un Mísero Ticket Los tendré Pues en En el trastero Supongo Vale, ya tengo Tickets Se lo voy a personalizar Es que no sé La verdad Voy a ver primero al bebé Y le miraré a la cara Y diré A ver qué te gusta a ti más A ver qué te gusta a ti más Así que primero voy a ver Primero voy a ver al bebé Y luego Creo que Alderia tiene una mesa crafteo ahí Ya cambio el color ahí O sea, me da igual Delante de ellas Lo pinto No me lo puedo creer Son las 10 de la noche Y he encontrado a Alderia Voy a entrar en su casa Antes de que salga O como ha hecho antes Jereza Nada, nada, nada Te pillé, Alderia Bueno, he dormido lo que no está escrito Ay, no tiene mesa de crafteo Jolín Pero bueno, chicos Ha crecido el bebé Ha crecido el bebé ¿Queréis ver cómo es? Vais a verlo Tchin, tchin Tchin, tchin Lo tenemos ahí ¿Eh? Vi el bebé ¡Aquí está! Tiene una cara un poco rara Alderia, ¿qué le pasa al bebé? Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones las gafas 3D? Para poder verlo en 3D Al bebé ¿No lo ves bien? Mira, le ha puesto aquí un módulo de... De cositas y todo ¡Qué bonito, Alderia! ¡Es rosa! Pues entonces le pinto... El caballo ese rosa Y esas... A ver Alderia ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué han salido burbujas? ¿Qué pasa, Alderia? Pero bueno, ¿por qué no me dejabas entrar? ¿Qué ocultabas? Hola, Albito Cuánto me alegro de que vengas a verme Pase y relájate ¿Alguna novedad? Es sábado Y eso significa que la Academia de Artes... Bla, 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 bla Y te va a valorar... ¿Vas a valorar? ¿Vas a dejar aquí al... Al bebé? ¿Para que te valore? Muy bonito el bebé Le ponemos puntuación extra Y bien, le ha puesto musiquita y todo, ¿eh? Con el altavoz A ver... Me gusta poner música en mi altavoz inalámbrico Cuando cocino, leo o hago punto Me da la sensación de que termino grandes Gracias al ritmo de la melodía Es todo psicológico Y mira, también ha puesto aquí los juguetitos Vale, es de color también pastel Pues nada, yo creo que tengo que hacer el... El barco balancín este El caballo balancín Pues de color pastel Pero ¿qué pasa? Qué bonito Voy a hacerme una foto ¿Te pones para la foto, Aldería? A ver... ¿Vas a mirar, bebé? Baby... Baby... Pues nada Así ¡Ay, qué bonitos! Aldería, si no llevas esas gafas Me encanta Pues nada, oye Algún día me lo dejas y yo te hago de canguro, ¿eh? Yo sé... Yo he hecho la carrera universitaria de ser canguro ¿Sí? ¿De verdad? Sí, 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 claro, claro Vale, pues voy a cambiarle de color al balancín este Y se lo doy ¿Qué te apuestas a que entregue? ¿Qué eso que voy a cambiar el color del barco balancín? Jolín, ¿qué barco? Caballo balancín Aldería se sale de casa Igual es que está cansada de que... Claro, dijo por ahí que había crecido el bebé Y a lo mejor la han visitado todos Está un poco cansada, ¿no? No sé No quiere que veamos su casa No fabricar, no Quiero personalizar Personalizar Vale Y nada, pues ha tocado de colores pastel Vamos Vamos a ver Vamos a ver Tonos pastel Sí, bueno, el pop está chulo Pero creo que el tono pastel queda mejor, en verdad En la casa de Aldería Ya que la casa de Aldería es azul y blanca Pues esto es un poco... Sí, colores pastel, ¿no? También Añadimos un poco el rosa Pero bueno, ni tan mal Bueno, el bebé es rosa, así que... Combina y todo Pues nada, vamos a darle esto a Aldería A ver... A ver qué le parece Hola Ya estoy aquí ¿Qué tal? Hoy hablamos mucho, qué bien Bueno, estaba intentando antes un poco que te metieses en casa ¿Te gusta hablar de imagen, Flor? Mucha gente lo hace a menudo Y la verdad es que es muy fácil Ah, te gusta cambiar Solo necesitas un espejo de pie de madera como este Es ideal para experimentar con diferentes estilos, Pepe Pues mira, voy a probar lo de antes Del pelo ese... Despeinado Que yo creo que lo he conseguido hoy Porque creo que nunca con este personaje me había pasado Lo que no sé es dónde está ese pelo ¿Es este? Sí, creo que es este pelo El despeinado Pues no sé si yo lo tenía antes, la verdad No sé si lo llegué a conseguir Es que me quedan bien todos los peinados, eh Mira, el de Splatoon 3 Ay, bueno, Alderia Te tengo que dar una cosa Dime, Flor Bueno, a ti no Es para el bebé, eh No te balancees tú Bueno, si quieres Balanceate Pero es que igual lo rompes, ¿vale? Así que es para el bebé Para el bebé Sin envolver y sin nada Por si... Bueno, si quieres el ticket de compra No hay porque lo he hecho con mis propias manos ¿Estás segura que quieres regalármelo? Pues sí Gracias Estaba pensando en comprarme uno igual Pero este es mucho mejor Porque lo he hecho yo Este tiene la caridad Salvariana Seguro que quedará de maravilla en mi casa Yo también tengo algo para ti Uy, un Anorak Me encanta Aunque Creo que solo hay de un color y lo tengo A ver de qué color es Oh, este ya lo tengo Pero es muy chulo, eh Alderia, me encanta Voy a vender el otro y me voy a quedar con este, ¿vale? Mira el bebé Mira el bebé Qué bonito que es Pues nada Pronto Pronto haré de cancuro Te llevaré por ahí Que yo creo que tu madre no te saca de casa, ¿eh? Yo te sacaré de casa No te preocupes Yo te sacaré de casa Y nada A ver si pone el barco balancín Si no Qué pesado con el barco balancín El caballo balancín Parece que tenga un poco de agua en el oído, ¿no? Igual al ducharle Alderia te has dejado un poco de agua en el oído, ¿eh? Que está intentando sacársela Pues nada Bebesito Vamos a ir dejando este vídeo por aquí Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Y si ha sido así Dejad un buen like Comentad Y suscribíos Para más Animal Crossing New Horizons En vuestras vidas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!